Oigan con las declaraciones que le dio Laura Lucio a Tane Charly para El Gordo y La Flaca que han sido bastante fuertes y anoche Rosy Rivera hizo nuevas declaraciones, Orlando, tú que estás allí, ¿qué sabes de esto? Así es Raúl, bueno, ellas hicieron declaraciones a un show local aquí en Los Ángeles, tanto Rosy como Juan hablaron al respecto, y escuchen bien, voy a leer textualmente lo que ella dice No puedo hablar de Laura Lucio, sé que Jenny Rivera escribió ese libro y nosotros hicimos lo mejor para presentárselo al mundo No quiero llegar a la corte porque hay cosas más positivas de las cuales yo quiero ocupar mi tiempo Pero si hay que resolver este problema allí, allí lo voy a hacer, porque ella prefiere no estar hablando del tema en otros lados Ella dice que el problema que tuvo el libro por el cual no lo habían publicado antes era que nunca le encontraron un final Porque a Jenny siempre le sucedía algo nuevo, entonces ella decía, no lo puedo concluir hasta después de la boda, no lo puedo concluir hasta que resuelva esto Y eso era lo que venía sucediendo Además ella dice que le está doliendo muchísimo que piensen que ella trató de plagiarlo o de robarlo O sea, todas las acusaciones que ayer escuchamos pues en la tremenda exclusiva que tuvo Tane Charly al Gordo y La Flaca Ella dice que si se tienen que ver en las cortes, pues ahí va a estar Ahora, ¿qué piensan ustedes? La información aquí de primera mano Mira, a ver, les cuento una cosa, yo he tenido muchas conversaciones con Rosy Rivera últimamente Y en este tema concreto en particular, ella se cuida mucho y no se cuida mucho no porque tenga miedo Sino porque ella respeta lo que ella sí sabía de primera mano con su hermana Hay muchas contradicciones con lo que está diciendo Laura Lucio Primero ella está diciendo que ella cuando abrió la primera página del libro, ella se sorprendió por lo que vio Si las grabaciones son de ella, ¿cómo ella interpreta que de esas grabaciones... Se sorprende Esa primera página se sorprende de que sean de esas grabaciones Entonces, primero por esa parte Ahora, Rosy Rivera, ella me comentó a mí en privado y yo creo que le voy a pedir excusas Que yo hable de este tema porque en realidad ella me dijo a mí que si eran amigas Laura y Jenny Pero Jenny no tiene oportunidad de defenderse en este momento de su vida Y a Jenny en particular no le gustaba el estilo con el que escribía Laura Lucio Por eso ella no quería herirla en ese momento y decirle no me gusta, no me gusta, no me gusta lo que tú estás escribiendo Es mi vida Oye, yo le quiero hablar de la primera página No, estaban haciendo la entrevista pero cuando le pasaban los manuscritos Jenny no se sentía cómoda Y decía es la historia de mi vida y no me gusta que estuviera interpretada Ahora, Jenny sí tomaba anotaciones de lo que ella quería que se dijera de su vida Pero Jenny siendo una mujer como era, una mujer de negocios y tanto tiempo que se estuvo trabajando en este libro ¿Por qué no poner un alto si no le parecía? Claro, ella misma estaba tomando las anotaciones